Ahora sí, el tema que nos ocupa hoy es mucho amor. El amor. Vamos a hablar del amor, señores, porque la pregunta que tenemos hoy para ustedes es la siguiente. ¿El amar es una decisión que nosotros tomamos o es un sentimiento que nace así espontáneamente? ¿Qué me dicen ustedes, muchachas? Dependiendo. Si es tu familia, si es un hijo, si es un padre, yo creo que es un sentimiento que ya nace contigo y se va trabajando con el tiempo. Si es un amor de pareja, yo creo que sí puedes tener la opción de quererlo o no, dependiendo si te conviene o no. Y creo que es una cuestión, y sí creo que es una cuestión de conveniencia, porque si es una persona que para usted no le conviene por actitud, porque no es una persona que es funcional. Pero a veces te nacen sentimientos que tú no puedes tomar la decisión, simplemente te nacieron. Entonces tú opinas que sí, que es un sentimiento que nace. Que no sé, que no es una decisión que tú tomas, voy a querer a esta persona o voy a enamorarme a esta persona. Yo creo que tú puedes tomar la decisión, pero en muchos casos pienso que el sentimiento simplemente nace. Porque si no existe sentimiento, ¿cómo tú vas a forzarte a amar a una persona que no te llama, que no te atrae? Si te puedes forzar a no quererlo. Si es una persona que no te conviene y no te conviene, puede ser porque sea un bandido, porque sea un delincuente, porque te ayuda a deteriorar tu imagen, tu vida. Entonces yo creo que ahí tenemos que tomar decisiones, Irina, pero yo no te voy a seguir queriendo. No me voy a hacer una era de aquí por quererte. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Pero también no puedes decidir amar a alguien que no te inspira a nada. Y puede ser bueno contigo y puede ser todo lo que tú quieras, pero si no nace el sentimiento, puedes tomar la decisión, ok, me quedo contigo para amarte, para no te amo. Yo estoy forzada a amar a Brad Pitt y a George Clooney. ¿Cuántas personas, muchachas, se enamoran? Esto nos pasa mucho a los hombres. Nos enamoramos de una mujer y ellas no nos quieren. Entonces estamos nosotros enamorados. ¿Eso te ha pasado a ti? A mí y a muchos, yo creo que nos ha pasado eso. Que uno se enamora y no se enamoran de uno. Bueno, y entonces eso pasa muy bien. Pero la próxima vez nos llamas y nosotras vamos y abogamos por ti. Está bien, pero eso uno no lo decide, uno lo siente. Yo voy a decir, no, no voy a enamorarme de esta persona porque si no, eso no es así. Eso uno, me imagino que eso nace como estábamos siendo y después entonces. Pero sin embargo, ustedes no pueden forzarse a querer a una persona porque esa persona los quiere a ustedes. O sea que no es un sentimiento que puede forzar. O porque te convenga. Bueno, porque te conviene, sí, eso tiene que ser porque te conviene. Y no lo digo solamente en la parte económica, lo estoy diciendo en todo el estricto significado de la palabra. Porque le conviene. Porque primero, ya aquí no somos muchachitos de 15, 16 años que nos enamoramos de compañeritos. No importa qué pasa o qué nos viene por ahí porque estamos jovencitos y vamos a luchar contra todo. Cuando yo digo que le conviene, es una persona ya en la segunda juventud, porque nosotros estamos en la segunda juventud. Pero tú decides entonces enamorarte de esa persona así, conscientemente, mira, tú me voy a enamorar. Si no soy como George Clooney, sí, ya yo tomé mi decisión. Pero entonces eso no creo que sea amor verdadero. No, yo no creo. No, y después tú empiezas, no, pero espérate. Nace, se va desarrollando. Claro, pero ya tú eliges. Ok. Ah, ya tú eliges. Es costumbre, yo creo que como dice la canción, la costumbre es más fuerte que el amor a veces. ¿Eso es lo que dice la canción? No, 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 nosotros fuimos a la calle. Sí, vamos allá. Fuimos a la calle y preguntamos a la gente si amar es una decisión o un sentimiento. Vamos a ver, Almari. ¿Qué dice la gente? A ver. ¿Cree que amar es una decisión o un sentimiento? Un sentimiento. ¿Por qué usted cree que es un sentimiento? Porque eso viene del corazón. Es un sentimiento. ¿Por qué cree que es un sentimiento y no una decisión? Porque el ser humano nace, es nacido de Dios. Dios es amor. Y eso está en uno, ya está dentro de la persona, el amar. Una decisión. ¿Por qué? Porque tú decides quién te ama. En el amor no se manda. No hay decisión. Es un sentimiento. Que te nace o no te nace. Primero que todo, es un sentimiento y después tomo la decisión. Bueno, es un sentimiento. ¿Por qué cree que es un sentimiento y no una decisión? Porque eso nace de la atracción mutua que hayas con una persona. Uno siente que ese sentimiento aflora. No, definitivamente amar es un sentimiento. Una decisión. No, no es un sentimiento. Yo creo que va a emanar de las dos cosas. Pero creo que es más un sentimiento y después que tú lo conoces, ahí sí, fíjate, como que sí me... Yo quisiera ser en estos momentos la que está casada con Donald Trump. ¿Estaría todo el mundo hablando de mí? ¿Estaría yo disfrutando de los millones? Ah, pero él no tomó esa decisión. Él no tomó esa decisión. Él tomó la decisión de casarse con otra. Pero tú primero lo sientes y después decides, como dijo también un señor ahí. Claro, claro. O sea, que tú lo puedes sentir porque tú puedes enamorarte de una persona que tú estás muy atraído hacia esa chica o esa persona y después resulta que esa persona, como dijimos, no puede sentir lo mismo por ti. O sea, que esto... Pero entonces ahí está la otra opción. Ustedes, si alguien se enamora de ustedes, ¿ustedes deciden entonces conscientemente voy a enamorarme de esta persona, lo voy a amar porque esta persona me quiere a mí? Sí, sí es conveniente. ¿Y es posible? Sí, sí es conveniente, sí. Sí, sí es conveniente. Claro, porque empiezas a tratarle a lo mejor a esa persona, tiene valores internos que van con los tuyos. Hay cosas que se hacen con el tiempo y a veces hay que darle el chance a otras personas. Bueno, claro. Tú piensas tú únicamente le dices, ay, el sentimiento nació así, el sentimiento no nace así. Pero porque primero tienes que abrirte a la oportunidad, pero no es como que, ay, vi a Carlos y porque tiene ciertas características decido a... Pero ahí le das la oportunidad de saber si te conviene y si ese sentimiento tú lo vas a desarrollar. Claro, bueno. Entonces, tú piensas... Es una decisión, para ti es una decisión. Para ti es una decisión. Para mí es una decisión. Para mí es más un sentimiento. Yo creo que nace también. Pero yo creo que es una combinación de ambas cosas, como dijo alguien en la calle. Que se puede esto... Tú decides, tú amas, tienes el amor, pero después decides amar a esa persona. Mira, lo primero que vamos a ver es que la persona nos interesa físicamente. Porque tampoco es que nos vamos a fijarnos en una persona que físicamente... Sea cual sea sus parámetros de belleza. Aquí no es que 90, 60, 90 o el hombre tiene que tener estos parámetros. Hay veces que nos interesan personas... A ti a lo mejor no te gusta el mismo que a mí. Menos mal porque si no yo estaría con la calle de la ruina. Pero entonces una vez que ya nosotros ponemos ese parámetro y decimos, bueno, esta es la persona que me interesa, le empiezas a dar la oportunidad. Si esa persona da ese feedback de que sí puedes tener algo con él, entonces ahí tú tomas la decisión. Por eso te digo, no todo el mundo es conveniente para uno. A lo mejor lo que son tus valores morales, tus valores intelectuales, lo que tú quieres... Para todos tiene que haber un proceso. O te desencantas de la persona. Entonces si te desencantas y ya no sientes más nada, entonces no sentías amor. Entonces conveniente. Pero es que el amor tampoco nace así porque tú fuiste a un lugar que te da la mujer. Es que todo es un proceso. Porque a lo mejor ves una muchacha que es muy linda, que es tu y lo otro, pero después están vacías por dentro, tienen otra personalidad diferente a la que tú te imaginabas que tenía y entonces ya te desencantas de esa persona también. Ah, ahí está. Porque estás viendo primero el cascarón que es lo que va adentro. Es que es la parte visual que es la que llamas la decisión primero. Para tomar la decisión y poder también tener sentimientos hacia esa persona es un proceso. Hay que tratarse. Hay que tratarse y abrirse a la oportunidad. Entonces uno decide y después si uno llega a amar a esa persona. Así que si vamos a ver, en verdad, en verdad, es una decisión. Ahí está. Esa es la conclusión a la que voy a dar. Imagínense. Imagínense. Bueno, ¿quién dice más? Yo creo que se nos acabó el tiempo y ya tocó la campanita. La voz de la experiencia y todo el mundo ya... Oye, mañana vamos a tener un programa interesante aquí a las 7 de la mañana. Almary, muchísimas gracias. Gracias a ti. Que te mejore, que te mejore. Gracias. En gran forma y brillante estilo, colirio para los caballeros. Ya saben que aquí lunes y martes la tenemos con nosotros, pero así, impetinablemente. Oye, pueden escribirnos a info.buenosdiaslatino.com para que nos envíen sus sugerencias. También tienen nuestras redes sociales para que ustedes puedan dirigirse a ella y buscar todos los temas que le han interesado. Inclusive, Almary estará ya fomentando su propio segmento y esperemos que ustedes... Oye, vamos a pedirle a la gente adivinen de qué va a hablar Almary. ¿De qué? ¿De qué? Ah, ¿de qué puede hablar una mujer tan bella, inteligente y que está aquí con nosotros? Bueno, le vamos a pedir que nos manden todas sus opiniones. Mañana tenemos más boletos también para la comedia en Casa 21, así que no se lo pueden perder y además el calendario comunitario y muchas cosas de interés para todos ustedes. Así que no se nos vayan. Mañana sintonizarnos de 7 a 9 y media aquí Buenos Días Latino. Así es. Hasta mañana. Bye, bye. ¡Bellos! Ya sabes que no para qué. No.